Muy buenos días a todos, hoy es lunes 17 de mayo y estamos transitando este sexto domingo de Pascua y aproximándonos a la fiesta de la Ascensión del Señor que vamos a celebrar este domingo. Pero el tiempo es de Pascua, por más que hayan pasado seis semanas, muchas veces la sensación que queda es que la Pascua ya quedó como atrás y en realidad lo que estamos haciendo en este tiempo pascual es seguir profundizando el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Y en el Evangelio de ayer domingo apareció una frase muy importante y muy relacionada con la Pascua para que podamos continuar vibrando con lo que es este misterio, que es la promesa que hace Jesús acerca de no dejarnos huérfanos y que no lo vamos a ver pero que sí después lo vamos a volver a ver otra vez. Que por un lado le habla a los discípulos acerca de que va a morir, no lo van a ver más y después va a resucitar y lo van a volver a ver pero como es Evangelio, como es Palabra de Dios y como está dirigido a todos sus discípulos a través de los siglos en el tiempo ese volver a ver también está relacionado con cada uno de nosotros. A Jesús lo vamos a volver a ver y a Jesús lo podemos ver. El tema es que no lo vemos con los ojos físicos pero sí con una mirada en la cual podemos absolutamente confiar en que hay un Jesús que está presente en mi vida, que me acompaña, que no me deja huérfano sino que está realmente y que puedo ver con ojos de fe y sentirme profundamente agradecido por ese estar de Jesús en mi vida diaria. El estar es fundamental. Una de las cosas que más daño nos producen a todos los seres humanos es la sensación de soledad. No tanto la soledad física porque uno puede estar solo físicamente pero muy acompañado por muchísima gente. Tiene que ver con esta sensación de no tener con quién contar, no tener con quién apoyarse, no tener a quién pedir ayuda. Y nuestra fe en un Jesús resucitado que está en nuestra vida es exactamente lo contrario. Es un Jesús que está, que me apoya, que me ayuda, que simplemente camina conmigo constantemente. Por eso la propuesta para el día de hoy va a ser la de hacer un ejercicio de imaginación. Para lo que les cueste la imaginación, bueno hace bastante que no lo hacemos, la idea es leer el Evangelio nuevamente de ayer domingo, centrarnos en esta idea, en este versículo en el cual Jesús habla de no dejarnos huérfanos y que lo vamos a volver a ver. Ir a nuestro lugar seguro y tranquilo y tener un diálogo con Jesús en el cual Jesús nos va a contar, nos va a explicar cómo nos acompaña en nuestra vida todos los días. Así que vamos entonces a comenzar con el Evangelio del día de ayer. Perdón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que quieran seguir la lectura es, les recuerdo, el capítulo 14 del Evangelio de Juan, entre los versículos 15 y 21. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro parácrito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la Verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. El centro en el cual nos vamos a enfocar hoy es el versículo 18 y 19. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Jesús está vivo y lo podemos ver. Con ojos de fe podemos ver cómo está todos los días en nuestra vida y eso es lo que vamos a intentar hacer en este ejercicio. Vamos a colocarnos en una posición en la que sintamos comodidad. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a concentrarnos en la parte más alta de nuestra cabeza. Toda nuestra tensión vamos a colocarla en la parte más alta de la cabeza. Descendemos a la frente, la distendemos, la relajamos. Descendemos a los pómulos y quitamos la tensión que pueda haber. Bajamos a la mandíbula, la soltamos, la aflojamos. Pasamos al cuello, a la nuca. Quitamos cualquier tipo de tensión que podamos haber acumulado. Bajamos a los hombros y vamos a recorrer la columna desde la nuca hasta la cintura. Imaginamos que en nuestro recorrido vamos simplemente aflojando y relajando vértebra por vértebra. Aflojamos ahora el pecho y vamos a recorrer el abdómen. Sentimos los brazos pesados a los costados. Nos concentramos en las piernas. Las sentimos relajadas. Nos concentramos ahora en los pies. y nos sentimos relajados y distendidos. Vamos ahora a nuestro lugar seguro y tranquilo. Vamos a imaginarnos este lugar y vamos a observar todo lo que tengamos cerca a nuestro alrededor. vamos a observar cómo es la superficie que estamos pisando vamos a levantar la vista para observar lo que tenemos a la distancia a lo lejos vamos a escuchar vamos a escuchar los sonidos de la naturaleza a sentir la brisa suave en los brazos el sol tibio en la cara y vamos a observar cómo Jesús se acerca a nosotros Jesús irradia una profunda paz y tranquilidad una profunda alegría que contagia esta sonriente y feliz se acerca a vos te llama por tu nombre te da un abrazo cálido y te dice al oído no sabes qué contento estoy de que estés acá conmigo te mira a los ojos y te dice y ahora quiero contarte cómo es que estoy siempre con vos entonces Jesús con una voz cálida y suave te dice cuando te levantás cada mañana cuando te despertás cada mañana ahí estoy junto a vos esperándote te cuidé toda la noche y estoy ahí a tu lado cuando abrís los ojos cada mañana cuando comienzas el día cuando estás desayunando yo estoy ahí cuidándote cuidándote tomando todo tu día en mis manos sin dejar que se escape un solo detalle cuando cada mañana empezás tu actividad hablas con gente trabajás con tu teléfono con tu computadora organizás tu casa te ocupás de que esté todo lo necesario ahí estoy con vos a tu lado ayudándote no hay nada que vivas sin un solo momento que vivas en el cual yo no esté atento estoy ahí en cada momento Jesús te dice cuando parás el mediodía para comer y compartís ese almuerzo ahí estoy comiendo con vos ahí estoy comiendo con vos en las personas en las personas con las que vivís pensás a lo mejor en tus hijos o pensás en tu mujer o en tu marido o a lo mejor pensás en tus padres o en tus hermanos cuando trabajás durante la tarde cuando tenés un montón de pensamientos y preocupaciones y situaciones que necesitas resolver o intentás atajar problemas que pueden dispararse ahí estoy a tu lado Jesús te dice cuando cae la tarde y llega la noche y sentís el cansancio del día ahí estoy mirándote lleno de satisfacción por todo lo que hiciste contento porque lo intentaste contento porque viviste otro día que te regalé Jesús te dice cuando te vas a dormir a la noche te arropo como cuando eras un bebé y te cuido toda la noche y me quedo esperando a que despiertes al día siguiente Jesús está y lo podemos ver y nos acompaña y su mirada transmite paz y alegría y valora lo que hacemos y lo que intentamos y lo podemos ver vamos a intentar identificar los sentimientos y movimientos positivos que surgen a partir de esta meditación vamos a intentar registrar en qué parte del cuerpo la experimentamos y vamos a dejar que estos movimientos y sentimientos positivos crezcan y se expandan en nuestro interior vamos a darle gracias a Dios por este Jesús que está y ahora podemos ver vamos a volver ahora al ritmo de nuestra respiración vamos a dejar que los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente vamos a mover las manos lentamente movemos el cuello y despacio abrimos los ojos bueno espero que con esta meditación hayamos podido entrar un poquito más en el misterio de este Jesús que está resucitado vivo con nosotros y ahora podemos ver y que todo el día que transcurra o el día siguiente si es que hago esta meditación a la noche pueda realmente encarar el día con esta conciencia plena y absoluta que hay un Jesús conmigo todo el tiempo no hay un solo momento en el cual esté presente nuestra vida como todos los días de semana los esperamos para todos los que quieran en la Eucaristía a las 19.30 y si no nos reencontraremos mañana con otra propuesta de oración meditativa de ejercicio contemplativo que tengan todos un bendecido día en la Eucaristía